Ganar la Nationals, era la palabra con la que terminaba este jugador de Flamengo. Este Batfat, que tiene objetivos bastante ambiciosos, nos ha dejado a Opolo bastantes claves con respecto a lo que espera de este equipo de Flamengo. Y la verdad es que, por lo menos, a pesar de haber tenido poco tiempo, se le ve bastante confiado. Y además el equipo que tiene buena pinta, ¿no? De momento. Ostras cosas así, Aion, sin su capitán y sin su estrella, va a tener que jugar este partido. Vamos a ver con qué cambios. Vamos con el roster de Aion. Ahí veíamos ese roster de Aion con las pequeñas modificaciones que le habían hecho. Un roster que aún así sigue prometiendo muchísimo. Vemos los KVST ya en pantalla de cada uno de los jugadores. KVST que, por supuesto, se mantienen junto con sus estadísticas del anterior equipo en el que estaba cada uno de ellos. Y ahora sí, vamos con el roster del nuevo equipo de Batfat. Vamos con el roster de Flamengo. Ya veíamos en este nuevo roster tanto a Nakina como a Batfat. De ambos incorporaciones nuevas dentro del equipo de Flamengo, Nakina, que también va a estar estrenando esos porcentajes. Esas estadísticas se unen uno más al cúmulo de estadísticas y de porcentajes de toda la Spain Nacional. Así que a ver qué tal se le da este primer partido, ¿no? Yo creo que hay bastantes mis respuestas, tanto en Nakina como en Mbapp. Tiene KVST de cero porque acaba de entrar a la liga. Que nadie se preocupe que Nakina esta temporada no había jugado todavía ningún partido. Aunque vuelve a la liga después de esa etapa de Team Kesso. Vamos a ver en qué mapa vamos a jugar este partido. Muy interesante. Recordemos que la ida se jugó en club. Esta vez Frontera, Villa y Club son los vetos de Aion. Aion que ganó en ese partido en la ida. Parque, Litoral y Consulado los vetos de Flamengo. Nos vamos a café. Ha sido el propio equipo de Flamengo quien ha vaneado tanto Litoral como Consulado. La verdad es que yo habiendo sido Flamengo no habría tenido ningún problema o ningún miedo en pegarme en cualquiera de esos mapas. A lo mejor es simplemente lo que más tienen entrenador. Recordamos que tampoco han tenido demasiado tiempo como para pegarse o para entrenar ambos equipos después de esos cambios. Así que a ver qué tal se les termina a ver este café. Y hablábamos del partido en la ida. Fue un partido muy igualado porque fue este partido contra Flamengo el partido inaugural de la temporada 2 de Spain Nationals. Iban 5-5 en el marcador. Toda la ronda a favor para que Flamengo pusiera ya mínimo un empate en el marcador. Y de repente pasó esto. Doble para el señorito. Se queda más para el T4. 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 No hace falta. MM7. MM7. Esta Thunder a muy poca vida. La puede liar. Puede ser un clutch. Uno para cinco. Ya lleva la doble. Busca a Lace. ¡No puede ser! Kermit que se lo lleva. Esto puede ser un Lace espectacular. Puede ser el que tiene de cara. ¡Papá! Le ha aplastado en contra. Solo queda Thunder a uno de vida. Lo van a buscar. Puede ser el Lace. Puede ser el clutch. Espectacular. Por parte de BadFad. Buscábamos el Lace Mark. Y estaba a punto de hacerlo. ¡BadFad! ¡Madre mía! BadFad que lo hace todo. Señorito. La cinco. ¿Quiere que la se hace? Pon el punto de partida. Y eso prácticamente elimina a Flamengo. Brutal. Él es que ha conseguido hacer el BadFad. Ya no solamente por la increíble jugada. Sino por la situación con la que ha conseguido meter a su equipo. Recordamos además que después de ese gran... partido que conseguía ganar el equipo de Aion conseguía una espectacular racha de victorias. Mientras que el equipo de Flamengo tenía un poco más de problemas. No eran capaces de conseguir la victoria hasta esa tercera jornada. Fue una victoria muy importante. Como decimos. Solamente por esos tres puntos. Sino además por el hecho de tener esa racha encadenada. O ese momentum encadenado. Ahora cambia de Aion a Flamengo Stars. Y tenemos a un BadFad renovado. Y con ganas también de aportar a su nuevo equipo. Bueno, al fin y al cabo se va a tener que estar enfrentando también a su antiguo equipo. O sea que no sabemos la mentalidad que va a llevar a cabo BadFad de cara a este partido. Lo que sí que sí que tenemos claro, Polo, es que cada vez que entra BadFad a un equipo y juega los primeros partidos iniciales se le terminan de dar genial. Cada uno de sus partidos consigue destacar muchísimo como yo lo hacía en esta primera vuelta. Y es que la calidad individual que tiene no la duda nadie. La duda que tenemos es por qué equipo vais a votar. Y si os acordáis de cómo se vota en el chat de Twitch. Recordad, exclamación Aion para hacerlo por el equipo de las Serpientes. Exclamación FS para hacerlo por Flamengo Stars. De momento el chat se va para el equipo de BadFad. Nosotros que hemos votado todos los casters por el equipo de Flamengo Stars. Me parece que no ha habido duda por ninguno de vosotros. Se ve que vemos a lo mejor un poco más fuertes los cambios que haya hecho el equipo de Flamengo Stars de cara únicamente a estas primeras jornadas. Parece que el chat va a ir enteramente con nosotros, un 82%. Polo, la verdad es que tampoco me habría imaginado tanta diferencia en cuanto a las votaciones que podría haber en este chat. Y es que en el aspecto estadístico, estamos hablando mucho de BadFad, pero Flamengo Stars ha aunado dos de los mejores jugadores de la primera vuelta. Kouto y BadFad. Los dos están en el top 10 de Fraggers. Incluso Kouto está por delante. O sea que al final tienen dos jugadores de mucho talento. El chat lo tiene clarísimo. Adonay, 80% para Flamengo. Yo creo que no hay duda. La verdad, el partido en el que vamos a entrar ya directamente en este mapa de café y vamos a conocer sobre todo también en qué roles y en qué posiciones van a estar jugando cada uno de estos jugadores de Flamengo. Bueno, vuelve el Rainbow Six, vuelve Spain National. Segunda vuelta que comienza ahora mismo. Flamengo Stars y Aion España que vuelven a dar el pistoletazo de salida. Betos Adonay en el mapa de café. Bueno, no más que parece que se está quitando de primeras el equipo de Aion. No quiere intentar, o por lo menos parece que sí que quiere intentar jugar de forma agresiva. A lo mejor quieren intentar sorprender un poco a este equipo de Flamengo. No ha dudado en ningún momento tampoco en su baneo. Quizás un baneo de Thatcher, quizás un baneo de Termita. Es lo habitual en este mapa de café. Va a ser Thatcher directamente quien termina de caer. Y Polo, estaba abriendo antes un poco el tema, pero ¿tú cómo crees que se van a repartir ahora el equipo de Flamengo el tema de los roles con la incorporación de Buffett, principalmente al equipo? Imagino que Buffett quedará como segundo entry, Arthur primer entry, Kouto Flex y luego tanto Arthur como, perdón, como Thunder como Nakinax se quedarán en punto. A ver, supongo que es lo que más sentido tendría de comienzo, ¿no? Buffett sí que estaba jugando a lo mejor un poco más la posición de Flex, más que de second entry a inicios de la jornada. Al final sí que acababa un poco más como second entry detrás de Galfan dentro del equipo de Aion. Pero bueno, imagino que debería ser en principio el cambio de roles más normal que llevamos a cabo. Tanto Maestro como Mira que han sido baneados. Hace tiempo ya que no había un baneo de Maestro. Pero bueno, tampoco ninguna sorpresa dentro de este mapa de café. Pues la vida sigue igual, da igual los cambios a Ging que van a seguir baneando tanto Thatcher como Nomad en este mapa de café. Fase de la elecciones, empieza, recordemos, atacando el equipo de Flamengo Stars. Vemos ya a Arthur Conas y aparece Ging para Batfat. ¿Carne quizás a Donai de sexto pick? Eso te iba a decir, a ver si lleva a cabo el sexto pick ahora, ¿no? El equipo de Flamengo Stars va a coger a Blackbeard. Eso sí que me huele también mucho a Carne de sexto pick. Se puede jugar bastante en el mapa de café, pero igualmente sí que me parece un poco más extraño. Vemos el combo Jagger-Wamai dentro del equipo de Aion. En sexto pica la Ging, dice Batfat que no le importa que le quiten una candela, que lo va a piquear igualmente. Es bastante arriesgado, Polo, piquear una Ging ante un baneo de Thatcher y frente al combo Jagger-Wamai, ¿eh? Ya, ya, pero bueno, al final también es una manera de negar utilidad, ¿no? Son hasta cinco cargas de utilidad. Pero te quemas la primera. Vida nueva, meta nuevo, vuelve, Spring Nationals vuelve, como digo, la segunda vuelta, Flamengo-Ion. Ahora sí, empieza la acción. Qué placer, Adonai, escuchar de nuevo el sonido de las escopetas conectar en este inicio de la fase de preparación. El sonido de los refuerzos también cuando empiezan a chapar toda esa zona de nevera, votaciones que estamos viendo ya ahí en pantallas. Absolutamente todos nos hemos quedado con el equipo de Flamengo como ganador de este primer partido de la segunda vuelta de la segunda temporada. El Spring Nationals, incluso el chat, nos terminaba de acompañar con un 80% de victoria para el equipo de Flamengo. Parece que no tiene ninguna duda aquí. Todo el mundo pensando que el equipo de Flamengo puede llevarse la victoria, pero yo de momento por la setup que estoy viendo ahora mismo en ataque y sobre todo por la setup que no veo en defensa. El equipo de Ion me gusta bastante para intentar enfrentar contra Sainz, para intentar enfrentarse contra esa... contra Sainz de Locke. Adonai, ¿volverá la maldición de las predicciones? ¿Volverá la maldición de que si hacemos un pleno de repente el resultado no acompaña? Porque, oye, la verdad que sería bastante cómico de nuevo. Ahí tenemos inicio de ataque de Flamengo, primera defensa de Ion, piso superior. No hay nada nuevo, ¿no? Mismo meta de siempre, Jagger y Wamai en esta defensa esenciales para denegar toda la utilidad típica que se suele lanzar aquí. Vemos cuatro humos de cara dentro del equipo de Flamengo, o sea, que pueden hacer bastante daño intentándolos tirar por cualquiera de las posiciones. Estamos viendo una Aiki que de momento está en este piso superior. Yo imagino que la intención de la Aiki en una primera instancia sería entrar por el piso inferior e intentar romper toda la utilidad que pueda sobre esos Jaggers, sobre esos Wamais para que terminen de molestar lo menos posible. Si su intención es saltar por el peraboya, lo van a tener realmente complicado. Tres flasher de Nakinak, tres flasher que puede también gastar Arthur, no van a ser suficientes para acabar con toda la utilidad que tiene colocada el equipo de Ion. Eso sí, ojo, está jugando de Alex con la escopeta de Ela. Y otra cosa importante es que confirmamos los roles dentro de Flamengo Stars. Parece que Batfat se queda como second entry, incluso un rol de Flex. Vemos si Kouto y Batfat de qué manera se ordenan, pero Arthur sigue siendo el principal entry del equipo. Sí, y Nakinak por supuesto que le ponen esa posición de Ankle, esa posición de Breacher, imagino que también será de Ankle dentro de defensa. Suele jugar este Nakinak, lo recordamos ya de la temporada pasada, juega con ese smoke. Y ojo por que Arthur entra ya. Esto es un russo de ranked, Adonai, va a intentar sacar al jugador de post-idrit, pero ahí tendrá de todo absolutamente para protegerle. Llega el Pepo de As, no había nada más. No, sí que había un último Jagger cubriendo a Galtan que se tiene que mover hacia atrás. Galtan que está jugando como principal romer, podríamos decir, de esta defensa incluso. Galtan que ha acabado de recular bastante rápido la entrada por parte de Flamengo, que no ha tenido ningún tipo de duda. Ojo, porque la posición que tiene Alex justo en ese piso inferior podría ser bastante agresiva. Podría pillar a algún jugador descolocado en caso de que quiera verse algún agujero con esa escopeta. El flanqueo de Alex sí que es un poco más complicado, pero parece que la intención por parte del equipo de Flamengo vuelve a ser la de intentar entrar tanto por la zona de Purus como quizás por Claraboya en un punto un poco más tardío de la ronda. Ataque lento por parte de Flamengo. ¿Qué le pasa a este equipo de Flamengo? Acostumbrados a atacar en 17 segundos a Donai. Aquí se están tomando con calma, ahora sí le van a romper el Deplo finalmente. No, todavía no. ¿Cuánta utilidad hay ahí? Otro guamai. Se acaba de escuchar a un guamai. Pero han gastado toda la utilidad en romper un Deplo a Donai. Sí, es que cuando no tienes tachero al final es lo que te acaba de tocar. No han sido capaces de romper el Deplo, no han sido capaces de sacar a Alex de la posición en la que se encuentra aquí justo en la zona de baño. No sepas, sería demasiado agresivo Alex sin intentarse piquear en cualquiera de esas posiciones con la escopeta muchísimo tiempo el que está ganando ya el equipo de Aion Polo. A la caza a Arthur de esa posición, pero 30 segundos por delante. Imagino que vendrá ahora Puseo por la zona de barra y también desde ese balcón de puros para intentar hacer la plantada detrás de la barra que conectó perfectamente Black Tossman. Está muy pegado y con una posición muy buena Alex consigue el tradeo. Primera kill de la segunda vuelta para el exjugador de Tseo. Buscando ahora en puros con la pipa, apunto de llevarse la kill. La hace Galzán sobre Anakinak, otra más en este caso ahora para Thunder. Tocado el que tenía en Sedaxi muerto, que era Kouto. Dos para tres, en el suelo está Galzán, que es un dos para dos real. Thunder y Batfat va a intentar la plantada a Batfat. Está Eko, eh, cuidado porque está Eko. Galzán que parece que no tiene drones activos, no nos puede llegar a ver la cobertura. ¡No lo cortaste, Thunder, qué buenísima! Y estaba atento a Thunder, había un Injur. Era Batfat el que había dejado Injur a Galzán. Primera ronda para Flamengo. Se lo tomaron con tiempo, se lo tomaron con calma. Pero esa kill de Thunder sobre Eko fue fundamental. Rondón de Flamengo. Un ataque muy, muy cocinado de un meta Adonai de 20 segundos, típico de la primera vuelta. Sí, parece que continuamos un poco con esa meta de los 20 segundos. Pero igualmente hemos visto bastantes fallos, ¿no? Por todos lados, Polo, no ha sido capaz el equipo de Flamengo, hasta que no le quedaban 30 segundos de hacer ningún tipo de pusheo. Ni siquiera han llegado a pushear esa zona de blancas. Simplemente han entrado por esa trampilla nueva. Simplemente han entrado por esa zona de puros. E igualmente han sido capaces de llevar a cabo la plantada. Veíamos también un poco de dudas, quizás, dentro de este equipo de Aion, que cada vez replegaba un poco más y dejaba un poco más de terreno. Y no eran capaces de evitar una plantada que se estaba haciendo prácticamente en los últimos segundos por un Valfat que no sé si había saltado por la trampilla o incluso directamente por la claraboya. No he visto candelas de Jhin directamente explotar. Y sobre todo, Polo, lo que no he visto y más he echado en falta han sido los drones de Eko. No sé si la IQ ha terminado de encontrar, ese code ha terminado de encontrar los drones muy rápidos y por eso no lo ha podido utilizar Gavilán aquí dentro del equipo de Aion para parar la plantada. Pero en caso de haber tenido únicamente un drone de Eko, habría sido imposible ese intento de plantada con tan poco tiempo por parte de Flamengo. Ojo que esto es nuevo, Adonai nos enseñan estadísticas del mapa de café para ambos equipos. Cinco veces lo ha baneado Aion, una vez lo había baneado el equipo de Flamengo Stars. Novedades en esta segunda vuelta. Ahora sí tendremos estadísticas de los mapas y probablemente Adonai mejores de las que se habían visto en Pro League. Ya sabíamos que nos enseñaban estadísticas de un mapa, la foto de otro, el nombre de otro. Sí, aquí podemos confirmar que lo que está saliendo por pantalla son las estadísticas reales de lo que se ha llevado a cabo. Y bueno, parece que estamos viendo una repetición. No por lo que con respecto a la ronda anterior, parecía que hacían algún cambio de cara a esa fase de preparación. Pero realmente yo creo que no ha sido necesario. La defensa por parte de Aion ha sido muy buena en todo momento. Han sido capaces de aguantar muy bien. La utilidad ha sido genial para denegar por completo todo lo que intentaba plantear el equipo de Flamengo. Simplemente les ha faltado terminar de cortar ese push-o y final que intentaba hacer el equipo de Flamengo justo en los instantes finales de la ronda. No me he fijado, Polo, pero creo que Thunder se ha llevado a hacer, no sé si un 3K o incluso un 4K. Diría que mínimo un 3K, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no te lo puedo confirmar realmente. Otra cosa que me ha gustado de la defensa de Aion es la claridad que tenían en cuanto a la info o a los calls de intentar rotar porque Alex ha conseguido rotar desde la zona inferior que estaba abajo, que estaba en trenes, para volver a colocarse en blancas, que imagino que será su zona origen porque al final para eso colocas a Alex con la escopeta de la, con esa FO12. Ya estamos viendo uno de los drones de Echos colocados en esa zona de blancas. No va a hacer demasiado con respecto a lo anterior. Thunder, que sí que se había hecho un 4K en la ronda anterior con esa grid. Acabo de ver, de hecho, Polo, los dos drones de Echos. Esos dos drones de Gabilán colocados. Uno se encuentra en blancas y el otro lo tiene justo encima suya, en esa zona de drogas que se encuentra en la parte posterior del punto. O sea que realmente en caso de que se vaya a hacer otro push-out partido va a tener que recolocar muy rápidamente los drones. Es que esos drones, yo creo que antes mínimo uno rompió Kouto. El que tiene cerca de la zona de puros es el que rompió Kouto. Ah, mira, han reforzado. Imagino que no llegaría a colocarlo. Ahora han reforzado baño, ¿no? Parece. Han reforzado baño seguramente por la cantidad de problemas que tuvo antes el equipo de Flamengo para terminar de romper ese escudo. Para que de Alex pueda aprovechar mucho mejor esa posición con la escopeta en la que antes parecía encontrarse bastante cómoda. Imagino que va en función de potención esa posición que estaba jugando antes de Alex. Alex se tiene que ir porque Kouto ha entrado con Aikyoo y le ha roto literalmente toda la utilidad para denegar el que le rompan ese escudo. Bueno, un Alex que aún así puede intentar estar jugándolo a cortas distancias. Parece que Nakinak va a ser el encargado de intentar llevar a cabo este push-out. Van a abrir, de hecho, con ese termite a lo mejor la pared de esa zona de baño importante para intentar llevar a cabo la plantada, la esquina en la que lo hacían anteriormente. Y de momento todavía un ataque bastante pausado por parte de este equipo de Flamengo. ¿Le habrán quitado el nombre a Nakinak o querrá que le llamemos Nakinak? Porque se ha puesto ahí una A más en el nick que le conocíamos anteriormente. Ha conseguido abrir en nevera, lo está piqueando ahora Galtan. Algo más de tiempo para la ejecución aquí de Flamengo. Ya tienen toda la zona de piano, toda esa zona también de puros, abierto en nevera. Y ahora solamente falta que sean capaces de limpiar a Alex y quizás romper algún dron de eco para llegar a ejecutar. Veíamos ahí como la primera candela la terminaba de parar ese guamai, pero aún así la candela explota por lo que todas las demás cargas de la candela terminan de limpiar por completo el punto. Saben que debajo de la candela ya no tienen nada y ojo la entrada sobre de Alex. Qué bien lo ha hecho Nakinak, parecía la kill de Kouto, pero no. Finalmente era para el nuevo jugador ex de Team Queso, ex también de Wizards. En el suelo está Black Tasman, entraba Arthur por blancas. Ahora es un problema más. Galtan que tiene que tener mil ojos, se va a llevar la kill Arthur. No, sí, Injun estaba, aparecía Rulo, refrajea a Arzun. Y es un 4 para 2, 17 segundos en el crono de Rulo y Gabelana por el clutch. No hay plantada todavía por parte de este equipo de Flamengo. Las posiciones que tienen ambos defensores son bastante buenas, pero situación de 4 contra 2, Nakinak ya plantando y lo van a tener más complicado. Qué bien lo acaba de hacer ahora mismo Gabilán. Rulo sobre Nakinak, 2 para 2, no han llegado a plantarlo, intenta Aracouto, le están espoteando, no le mata finalmente Gabilán, no dice 4 tampoco. Asomaba Rulo, consigue levantar la ronda a Ion, empate a 1 al marcador. Bien jugada esta ronda, qué bien lo han hecho en este caso tanto Rulo, retomando blancas como ese Gabilán con eco. Y no me he dado cuenta de qué es lo que ha vuelto a ocurrir con los ecos. Polo, no sé si ha terminado de gastar las cargas, yo no las he escuchado, pero sí ha visto forzado Gabilán a pushear saltando por esa barricada. O sea que realmente, o bien no tenía los drones de eco, no le daba del todo tiempo de terminar de recolocarlos, pero ha sido el propio eco el que ha tenido que pushear y llevarse esa primera kill. Muy buen pusheo coordinado por parte del equipo de Ion, que recordamos que se encontraba en situación de 2 contra 5, si no me equivoco, porque rápidamente conseguía hacer un refrag de Rulo sobre un Arthur que conseguía entrar por la zona de blancas. O sea que me parece que acaba de remontar aquí el equipo de Ion en una posición de 2 contra 5 en una de las defensas en café. Esa defensa que es muy importante que continúe anotando aquí el equipo de Ion si no se quiere ver un poco más por detrás de lo que queda de partida. Y de los 4 debuts que tenemos en el día de hoy, quizás el que está brillando por su ausencia es Batfat, que no está teniendo un papel protagonista. Nakinak ha conseguido hacer su trabajo como Breacher, ha llegado incluso a llevarse alguna kill. Esta última ronda es, desde luego, totalmente para Rulo. Y Alex, en ese rol con Ela, estaba siendo bastante protagonista. Nos falta ver un poquito de ese Batfat que está jugando con Jink. Imagino que acabará apareciendo a lo largo del partido. Pero buen debut de los 4 nuevos jugadores. Tampoco vemos demasiada diferencia dentro de este equipo de Ion. Lo que quizás sí que a mí me está sorprendiendo un poquito más es el rol que está jugando Rulo. Porque hasta ahora lo que habíamos visto de Rulo era un rol mucho más atrás, mucho más dentro del punto. Sí que es cierto que como jugador sustituto anteriormente tuvo que jugar prácticamente de todo. Tenía que jugar lo que hace falta del jugador que nos encuentras en cada momento. Pero en la mayoría de los casos acababa siendo un support, acababa siendo un Breacher. Y de momento lo que me está dando sensaciones es que tiene un poco más de libertad a la hora de en cuanto robear o a la hora de en cuanto moverse por el mapa. Y era algo que el propio jugador pedía. O sea que es algo que a lo mejor se le termine de dar bien a este Rulo. En esta última ronda, desde luego, es algo que se le ha terminado de dar muy bien consiguiendo salvar esa situación tan complicada. Al final cambia mucho, ¿no, Adonit? Estar jugando en un rol a jugar otro completamente diferente. Incluso más aún cuando es de un rol más pasivo algo más agresivo. O sea que lo agradecerá seguro el jugador que con este Womai y en la ronda anterior que estaba jugando algo más agresivo arriba también se nos estaba bastante más cómodo. Ahora defensa abajo con Goyo, por cierto, y han puesto doble Deplo en esa zona de pastelería para cubrir la entrada desde esa puerta exterior. Y están jugando a Goyo y están jugando con Kassel. La verdad es que es una setup bastante curiosa porque el combo de tanto Goyo como Kassel coman muy bien con ese Jagger y con ese Womai. Va a ser muy complicado terminar de romper barricadas en esa zona del pasillo largo. Va a ser muy complicado terminar de romper todos esos escudos que te pueda llegar a colocar el Goyo dentro del punto. Parece que estaba un poco más agresivo Rulo pero que finalmente va a terminar de volver hacia dentro del punto. Y al fin y al cabo es lo que tienes que hacer, ¿no? La estrategia que tienes ahora mismo montada en defensa es intentar quemar todo el tiempo que puedas e intentar denegar toda la utilidad que puedo. O sea, que no tiene demasiado sentido intentar romear a inicios de ronda. Quizás algún flanqueo tardío... ¡Madre mía! Eso es calidad de rojas. Era un 14. Había Greenlock, había Claymore. Ahora dejarán a alguien cubriendo. No sé. Pues rojas no se retoma Adonai. Por ahí no pueden subir. Va a tener complicado. Va a tener que intentar romper esa Claymore. Creo que esa Claymore no es difícil de romper tampoco. O sea, que no me extrañaría ver a Rulo intentándolo en algún momento un poco más tardío de la ronda. Y de hecho van a ser dos. Tanto Rulo como Balzan van a ver cómo está el panorama aquí montado en estas escaleras. Uno rompe la Claymore y el otro pulsea. De primero de Rainbow Six. La Claymore, que no la puede llegar a romper. Ahora sí. Lo hacía Rulo finalmente. Rompía un par de cargas quizás para también despistar al equipo rival. Hablando de Claymore. ¿Has visto el clip de Penguin en el que decía que la famosa interrogación de Jonas en la final contra EG era porque el jugador es daltónico y no dio el coli pero se murió Fabián? Sí, modo daltónico que se lleva pidiendo ya muchísimo tiempo dentro del rey. He visto también jugadoras en PS4 y en otros modos que llevan pidiendo cambios de colores bastante intensos. Y es que es cierto que con algunos fondos les puede terminar de costar un poquito más. Otra vez, Polo, este meta pausado, este meta de los 20 segundos que continúa alargándose todavía. No ha entrado a ningún sitio prácticamente el equipo de Flamengo. A ver si me puedo cambiar yo el color del juego y me cambio del llavero de oro al llavero de maestro. A ver si podemos hacer ese cambio. Kouto, el cual intentaba pushear y consigue la kill de Black Tossman. Está por barro, está barriendo. Se lleva también a Kassel, doble de Kouto. Y es una hora, cinco parados después de la kill de Thunder. Han abierto ya en nevera. Solo queda Galtan con vida. Ataque muy limpio por parte de este equipo de Flamengo. Ahora quiero responder, lo intentaba Galtan. Le acaba cortando finalmente Thunder. Ronda para Flamengo. Dos, uno. Dos rondas en ataque ya. Y me parece que lleva siete kills ya el propio Thunder. Thunder que está jugando la cara que acaba de pegar ahí al jugador de Ion que intentaba coger esa espalda y que intentaba flanquear. ¡Qué ronda! Me ha parecido tan sencilla al final, ¿no? Polo, ese ex equipo que ha conseguido hacer el equipo de Ion parecía que no hubiera entrado a ningún lado. No sabían si estábamos entrando por el piso superior. No sabíamos si iban a ir a pastelería. De repente han parecido todos en esa zona de VIP, todos en esa zona de garaje. Han ganado todos y cada uno de los tradeos. La apertura que ha sido muy buena de ese termita en la zona de nevera y todos los tradeos y todos los ángulos muy bien cogidos por parte de un Flamengo Star que se ha ventilado por completo todos los defensoros de Ion. Y yo también creo que incluso hasta el Observer le ha pillado por sorpresa la apertura tan rápida en la zona de nevera. Nada para triquearlo y estaban jugando con Kaid. Ahora de hecho van a cambiar a Kaid por Bandit incluso de Alex viendo un poco lo que ha intentado el equipo rival. Es una buena adaptación pero realmente yo creo que no es para nada meta no jugar con Bandit aquí a Donay porque ahora si leen que tienes Bandit te pueden abrir la trampilla que era lo que estabas cubriendo con Kaid. Te pueden atacar por principal. No sé, puede también adaptarse Flamengo a esto que intentan. Vaya partido de Thunder. Ya no solamente eso sí 7 kills como te comentaba que lleva ya todavía no muerto ninguna vez y además sobre todo para la posición en la que está jugando Thunder que es una posición un poco más trasera igualmente está siendo capaz de cortar por completo y de conseguir buenísimas kits al comienzo y cuando su equipo no necesitan esos finales de ronda. Y tampoco me gusta a mí la adaptación por lo de esa Bandit que nos enseñan porque antes en la ronda anterior todo el equipo de Flamengo ha ganado muy rápido todo el piso superior lo ha cortado por completo tienen la green lock tienen una setup que les viene muy bien de completa limpieza y tienen a esa IQ o sea que no va a ser un problema acabar con cualquier tipo de batería de Bandit que se encuentre colocada unas baterías que aún no he visto ninguna de ellas colocadas no sé si lleva alguna de ellas encima pero en el piso inferior no estaba colocada ninguna. Las baterías las lleva todas o sea de Alex ahora mismo se te para el coche Adonai no te preocupes que te la repone en un momento lo que me está gustando mucho por parte de Flamengo es lo consecuente que es la setup que llevan con lo que están jugando es decir hay muchos equipos que te juegan con green lock pero realmente no le sacan el potencial que te juegan con esa IQ pero tampoco son capaces de limpiar por ejemplo si te juegan con eco y demás pero en este caso Flamengo está jugando muy bien en torno a la setup que lleva yo creo que están teniendo buenas scrims están sabiendo aprovecharlas porque se les notan muy muy coordinados para llevar el tiempo que llevan juntos y también se nota muchísimo el potencial de fragueo que tiene este equipo de Flamengo está lleno de jugadores con experiencia como son las otras nuevas incorporaciones está lleno de jugadores que ya son conocidos como aimers jugadores que tienen un alto nivel individual tanto ese Couto como ese Arthur igualmente Thunder también lo está demostrando y yo creo que se ha terminado de formar una muy buena combinación dentro del equipo de Flamingo Star cualquiera de ellos puede llevar a cabo el refrag ojo aquí todo el equipo de Aion como está metido hacia esa parte de esa área parecía que en Pastelería estaba completamente vendido y es que al fin y al cabo no hay ni un solo atacante intentando entrar por la zona de Pastelería y al final que también se han reforzado en lo técnico porque la entrada de dos jugadores hace que Kermit se quede como analista ya tenía unas horas de entrenador y se nota la calidad también de las strats y de las adaptaciones o sea que eso también es muy importante dentro de un equipo hablabas de Thunder y es que Thunder es un jugador realmente importante en la ida demostró ser un seguro de vida como ancla incluso recuerdo muy buenas jugadas suyas con la SMG de tanto Smoke como Mute haciendo barbaridades con ellas además eran jugadores que al principio decían que no estaban del todo acostumbrados a jugar en ese tipo de posiciones pasivas pero igualmente están consiguiendo dar bastante buen resultado muchísima información el que consigue aquí Batfat con este dron un Batfat al que está volviendo muchísimo más tranquilo y esa es la apertura que te estaba comentando por la que el Bandit no les iba a terminar de funcionar del todo ojo que se le veía y la cabecita Batfat que se quita del medio Babilan ya han ganado un poco más esa posición de la zona de VIP y ese dron que está encima de la mesa ha servido lo acaba de romper ahora Rulo no el dron de las magdalenas el dron de las muffins ay madre mía se los van a merendar como siguen así rotan ahora Blacktossman y Rulo avanza Batfat Kouto que se llevaba a Blacktossman ¿dónde está Kouto? ¿dónde está entrando Kouto? lo viene desde arriba desde arriba lo he visto desde arriba con las planchas imagino que estaba intento de triquear ahora de Alex pero si está abierto le van a triquear finalmente pero si estaba abierto se le ha terminado de escapar al jugador que se encontrase en el piso superior triqueo buenísimo por parte de este jugador también terminaba de cortar muy bien Thunder una vez más a Segalza menudo seguro de vida que está hecho Thunder en esa zona de las Esquereras Blancas ahora sí que no va a poder triquear de Alex y realmente empieza a estar en problemas el equipo de Young con solo dos integrantes ¿y Flamengo qué dice? no puedo abrir pues te reviento no te preocupes Batfat con la segunda de la ronda Rulo al suelo solamente queda Alex detrás del mostrador intenta un clutch muy complicado intenta hacerse un Batfat los está viendo que inteligente ahora le van a dar la vuelta se relamió mucho se relamió la kill Batfat que consigue el 3K finalmente ronda para Flamengo Stars empieza Donai a hacer sangre desde el ataque el equipo de Flamengo que cerca lo ha tenido de Alex era buena la idea estaba escuchando como uno de los jugadores plantaba ha intentado disparar el último segundo no sé qué a lo mejor yo creo que le habría merecido más la pena directamente matarle a los dos primeros si era por el que estaba plantando y podrías haber intentado ganar la ronda por tiempo pero si realmente tu intención era esperar a lo mejor te habría venido mejor incluso disparar primeramente al jugador que se encontraba plantando y no moverte tanto de esa posición estaba rápido también de reflejos el jugador de Flamengo Batfat que lo terminaba de encontrar y yo me estoy imaginando ya Batfat sufriendo un microinfarto en su casa después de encontrarse el último jugador que quedaba vivo justo detrás de suya la idea de Alex era buena realmente la idea era intentar coger cuanta más información pudiera para intentar hacerse un multi-kill inicial importante y luego ya que el resto del clutch fuera un poco más de la mano pero bueno al final terminaba de de no salir ya digo que que no es tanto un fallo sino simplemente que que la idea era arriesgada y ya está cambia ahora Kouto de IQ acapeitao ahora ya se ya donai este equipo de Flamengo se quita la careta van full utilidad el de de Positrid me parece a mí que no va a dormir tranquilo no sé si se va a quedar Rulo no sé si se va a quedar Alex pero no va a estar tranquilo van 6 humos van 6 humos ahora mismo para intentar atacar toda esta planta superior o sea mucho ojito porque podría ser un auténtico espectáculo por la que le voy a esta última ronda imagino que como tú comentas el capitão va orientado a intentar sacar al jugador que se encuentra en esa esquina de la Positrid pero pero oye mira lo que tenemos por pantalla también el Assassin's Creed Valhalla que acaba de salir hace poquito a los vikingos también les gustaba mucho el humo creo o sea que Assassin's Creed Valhalla se ha enseñado ya el tráiler hace poco y desde luego que hay mucho hype por esta nueva edición de Assassin's Creed tocando cada vez entornos más diferentes o sea al final van a acabar haciendo un Assassin's Creed las 300 viviendas porque se van a quedar sin escenario un Assassin's Creed 2800 o algo de eso también de futuro Assassin's Creed en plan futuro alternativo ¿no? sí Assassin's Creed las rebajas en el iba a decir en una marca de centro comercial pero no no vamos a hacerla que patrocinen que paguen que suelten el dinero cuando toque tres rondas ya para Flamengo en ataque empieza ya esto a ser algo complicado para Aion de remontar en un mapa que con los betos que tenemos encima de la mesa debería ser más tirando hacia lo defensivo sí en principio debería ser un poco más defensor siempre lo ha seguido este mapa de café pero parece que no está teniendo problema tampoco el equipo de Aion para llevar a cabo los ataques no hay más que verlo que se están quedando continuamente sin tiempo que realmente las entradas no son nada fáciles al punto en ningún momento y que aún así están siendo capaces de ganar los duelos finales de conseguir entrar vemos una repetición de lo que ha sido las rondas anteriores con todo el equipo de Flamingo rápidamente subido en ese tejado subido en esa zona de la claraboya imagino que la entrada será bastante parecida solo que con dos humotas intentan sacar a Galtan de una posición totalmente suicida Donay está jugando en piano está jugando en esa zona literalmente encima del piano y ya tiene hasta dos jugadores cerrándole muy complicado lo que saque aquí de Galtan tanto de tiempo como de kill será suficiente para el equipo drones de eco que veíamos ya en acción que estaban ahí intentando afectar un poco a ese Thunder Couto que se ha quitado de Galtan de en medio y ojo Gabilán yo creo que sería más que la gente intentar esconder los drones para que hagan un poco más de daño de forma tardía ahí de hecho estaba ya moviendo uno de los drones no hay IQ o sea que la supervivencia de estos drones es muy importante ahora mismo Apolo para que no puedan hacer esas plantadas en instantes finales ha conseguido Alex una kill muy importante en esa zona de claraboya se la pegaba a Couto acaba de denegar mucha utilidad ya se meten hacia esta zona de piano pero había muchísima utilidad aquí posición de trasera con esa Asho o sea que los obligan directamente a tener que pushar el escudo inteligente también la adaptación aquí por parte del equipo de Ion continúan los dos drones de eco vivos en esta ronda sí que lo estamos consiguiendo ver y a ver si son capaces de hacer algo porque ya solamente les queda un minuto y de nuevo todavía no ha entrado a nada el equipo de Frontlingo más que en esta zona de piedra siguen teniéndose muchísima utilidad imagino que Watsfad estará cortando en claraboya mientras que Nakinak y Thunder ya están en esa zona de puros para intentar baitear la plantada Arthur simplemente cubriendo en blancas y no es para nada imposible intentar un plante en esa zona de la barra de bar de Alex realidad muy agresiva la que intentaba desde esa zona de la barra directamente conseguía la kill sobre Arthur nadie cortando la zona de blancas ahora mismo otra kill de Nakinak pero los drones todavía continúan vivos no dispares con ellos Gabilan por favor intenta guardarlos que solamente quedan 20 segundos por delante contrólate pues lo ha intentado lo ha levantado ahí e intenta plantar en esa zona en que lo está viendo absolutamente todo este eco va a llegar a plantar Nakinak imagino que no lo acaban de cortar tiene a Rulo debajo le acaban de dejar Injur lo remata con el humo Black Tossman ventaja numérica para Ion que puede conseguir la segunda ronda en defensa lo está viendo absolutamente todo Gabilan con estos drones pero se quedan ya sin equipo entran por barra 3 segundos intento de plantada lo tiene desde abajo para cortarlo perfectamente Rulo le matan ronda para Ion por tiempo 3-2 al marcador excelente gestión de esos humos que ha conseguido tirar en todo momento el equipo de Ion como consiguen ganar esos segundos finales tirando los humos sobre la esquina que intentaba plantar en todo momento Flamengo Star buenísimo también los drones de Econ no han sido capaces sin esa hay que terminar de encontrar los drones y sobre todo Polo lo que le hemos estado pidiendo al equipo de Ion durante todo lo que llevamos de partido en esas defensas del piso superior los drones de Econ instantes finales en rondas que están llegándose hasta prácticamente el último segundo posible en rondas en las que se está intentando plantar sin tiempo solamente por ponerle como pega a Gaby Lang que a lo mejor se tenía que haber esperado un poco más que no merece realmente la pena intentar pegarle alguna carga a uno de los jugadores que te ha intentado entrar porque te la juegas a que te terminan de encontrar el drone en alguna de esas posiciones pero bueno igualmente muy buena adaptación en defensa por parte del equipo de Ion y quizás en una situación como esa en la que no tienes IQ en la que sabes que tiene drones de Econ con todos los humos y con toda la gym que tienes le habría merecido un poco más la pena ese equipo de Flamengo intentar hacer una pushada agresiva si realmente arriesgó le podrían haber roto los drones creo que intentaba ganar algo de tiempo buscando alguna explicación a la jugada pero bueno no terminaba de hacerlo finalmente vemos la diferencia de kills a Donai esto nos habla un poco de que las rondas para Flamengo han sido mucho más limpias que las que ha conseguido ganar a Ion de hecho las dos rondas para Ion han sido por tiempo está sufriendo mucho para ganar a Ion las rondas y eso yo creo viéndolo así desde fuera y en caliente me da la sensación a Donai de que es que la diferencia de Firepower de tradeos de ambos equipos se está notando mucho a favor de Flamengo yo creo que estoy de acuerdo en fin de campo si tú miras el roster de Flamengo tenemos a Couto tenemos a Bappa tenemos a Thunder son jugadores que están acostumbrados a conseguir estadísticas altísimas dentro de cada uno de sus partidos son jugadores que están acostumbrados a terminar de jugar ese aim o sea que realmente buscarles uno contra uno a un equipo como es el de Flamengo va a ser algo muy complicado la forma más fácil o por lo menos la forma que debería de ser un poco más factible para terminar de ganarle rondas en defensas a un equipo como este debería ser la que han aplicado en la última ronda intentar quemar todo el tiempo que puedas intentar hacer este tipo de estrategias que se esté llevando aquí a cabo el equipo de Aion y que también se basa un poco en esta ronda que estamos viendo ahora Polo 3-C4 es un pulse parece que la intención ahora de Aion es una vez más no buscar tanto duelo directo como puedan sino intentar quitarse a jugadores del medio con algún que otro C4 y algo de información y de hecho precisamente por eso nos sorprendía que betas el propio Flamengo Stars un mapa como el de Litoral por ejemplo o como el de Consulado y los que el Firepower puede marcar más las diferencias incluso podría llegar a ser una estrategia Donai el decir vale sabemos que los equipos nos tienen como un equipo de mucho aim y de mucho talento quizás entrenar otros mapas diferentes al Litoral el cual esperas que te baneen siempre es inteligente la verdad es que podría ser una muy buena forma de verlo tiene muy cerrado a este jugador terminaba de fallar finalmente Kouto todas las balas sobre este de Alex no recibe práctica no recibe de hecho nada de daño al jugador que se encuentra cerrado en la zona de Trens le van a tirar absolutamente de todo pero intenta sacarle esta posición está muy complicado ahora mismo salir de ahí le acaban de dejar Karinjur buenas balas de Arthur remata Alex que ha sacado media ronda por delante y además la kill de Kouto que tenía todo a favor para matarle o sea que le podemos dar aquí un ok a la ronda de Alex eso sí 1.30 para aguantar ya tiene control del piso superior porque Black Tossman ha tenido que recular ahora tiene que sacar ventaja Flamengo de esta posición Aion tiene mucho C4 y mucha utilidad para contestarlo y parece que Lexic va a venir directamente sobre la zona de Chimenea va a ser complicado realmente intentar entrar en una zona como esa con una Jhin las candelas se van a quedar en la zona de Chimenea y no van a llegar a intentar cubrir sobre blancas no creo que lleguen a intentar cegar a los jugadores que se encuentran en la zona de biblioteca o sea que realmente Lexic no es para nada fácil van a necesitar realmente los cuatro humos de los que está disponiendo aquí el equipo de Flamengo para llevar a cabo esa plantada apertura de Nakinak que es posible que gaste incluso las dos planchas para intentar abrir esta posición de la zona de Chimenea para intentar hacer esa entrada la posición clave para Aion Adonai es 100% la de Gabilan Gabilan va a dar la info de donde está haciendo la plantada da igual que le pongas dos humos cuatro humos Gabilan lo va a saber puede castigar con un C4 puede llegar a matar mientras plantas o sea que mientras Gabilan siga con vida la plantada para Flamengo debería ser imposible ese es el pulse de Raider ¿no? quiero recordar el primer partido en el que yo lo vi ese pulse de Villordo que nos enseñaba el equipo de Raiders en esa posición de la zona de biblioteca otra kill más de Bafat en esta ocasión sobre Galzhan le hace bastante daño aquí al equipo de Aion que a lo mejor hoy estaba intentando Galzhan hacer algún tipo de flanqueo Arthur que parece que va a intentar flanquear también por esta zona de blancas y solamente 20 segundos por los humos que van a empezar a caer dentro de todo que bien estaba cortando rules que va a ver a flash se lleva a Arthur perfecto aquí el ex jugador de Teseo ahora tiene que llevar el C4 no va a cortar al que plante igual se lleva una kill lo hace finalmente sobre Aenaki desde abajo tienen que recoger ese Sedak solamente queda Bafat con vida va a pusearlo va a intentar son dos jugadores los que tiene uno en esta zona de la bandería lo encuentra a la espalda son onda para Aion España que finalmente limpian la cara de este bando defensor 3 a 3 y oye Adonai para la sensación que nos estaba dando el partido nada mal irte con tres rondas en defensa si la verdad que estaba muy bien estaba teniendo bastantes problemas aquí el equipo de Aion y fíjate Polo como en esta última ronda apenas han tenido que jugar tradeos directos el equipo de Aion en ningún momento hemos estado viendo a jugadores intentando buscar duelos en uno contra uno en ningún momento hemos estado viendo ese tipo de pushos en los que todos los jugadores están jugando simplemente a Lame han aprovechado que todo estuviese lleno de humo para empezar a tirar humos de smoke para empezar a tirar esos C4 han hecho muchísimo daño con los C4 y con esas posiciones que tenían cogidas en todo momento y los tradeos que ha conseguido ganar el equipo de Aion eran en posiciones en las que estaba completamente forzados todo el equipo de Aion a la hora de Flamengo para intentar hacer ese pusho por lo que dieron situaciones de ventaja por parte de los defensores a la hora de ganar esos tradeos y dato curioso a Donay la anterior ronda fue la primera en la que ha muerto Zander en todo el partido las dos rondas que había ganado antes Aion España habían sido sin conseguir la kill sobre el jugador de Flamengo Stars o sea que partido de Zander muy muy notable con esa estadística curiosa de que era prácticamente inmortal aunque ahora ya sí que por fin acabaron con su vida cambio de bando turno de la defensa ahora de Flamengo ahí nos enseñan que lleva 10 kills y 1 con 66 de kill por ronda imagino que tendrá un KOST de 1 no sé si en la última ronda ha conseguido alguna kill me parece que si la terminaba de llegar a conseguir pero si solamente muerto en esta última ronda imagino que el KOST debe estar rondando en torno a 1 de hecho sí que tiene ese 1 de KOST defensa la que está llevando aquí a cabo el equipo de Flamengo en la primera ronda de todas en la zona de trenes la bomba que menos se suele llegar a ver va a ser la primera que intenta defender aquí el equipo de Flamengo imagino que por dar un poquito la sorpresa o a lo mejor por buscar un poco más ese juego agresivo que puedes hacer en esta bomba que puedes corretear un poco más como le gusta como le gusta a Thunder está Alibay y ella no es la primera vez que piquea a la italiana en Spain Nationals en la ida también la piqueo en alguna ocasión y es un pick que realmente en el que le vemos muy muy cómodo ya ha pasado también en la temporada de Challengers League que había algún jugador que se sentía tan tan cómodo con ella que al final la jugaba demasiado era Blaz el de Penta el que jugaba con ella prácticamente siempre un poco también en el caso de Blaz en reemplazo de ese Jägger que sigue llevando a Arthur a pesar del nerfeo un Jägger que yo no creo que se va a dejar de ver en ningún momento y la kill podría ser muy buena sobre Gabilan la espalda intentaba dronear Arthur agresivo se lleva la kill ya que está en esa zona de entrada principal pero ya ha hecho mucho daño ese Sledge que era clave a Donai un Arthur que va a estar intentando jugar agresivo seguramente el Romeo intentando buscar todos los tradeos que antes estuvo evitando en todo momento el equipo de Aion le terminan de limpiar muy bien coordinados el equipo de Aion en todo momento la conmocionadora era buena la información era muy buena el que conseguía hacer Galzant está en blancas apoyado incluso cortado por esa grill con tanto los discos como con el agente como tal van a intentar esperar aquí el resto del equipo de Flamengo moviéndose ya en torno a la zona de trenes el único que está en punto que es NakiNak y fíjate el control de mapa de Aion una vez conseguida la kill sobre este Arthur que ya han empezado a desplegarse por toda la zona de rojas y la kill de Gabilan que también podría haber hecho bastante daño solamente van a tener esa escopeta de Black Toast pero parece que se le ha encargado de entrar por el piso inferior o sea que tendrían que reajustarse un poco en caso de querer hacer esas aperturas desde el piso superior vemos también al equipo de Aion bastante calmado y bastante pausado a la hora de hacer el ataque prácticamente como lo hacía anteriormente ese equipo de Flamengo el exequio tiene pinta de que va a venir directamente sobre esa zona de biblioteca y desde ahí imagino que tendrá ganar la zona de Chévere pues ya tienen pues ya tienen toda esa zona de columnas también tomada o sea que realmente metódico el ataque de Aion y utilidad para llegar a hacer la plantada realmente tienen también están jugando con esta Grilledog van a tener esos humos y lo único que quizás les falle del plan inicial sea el no tener a Gabilan para llegar a abrir en toda la zona de piano y conseguir alguna kill de ello Couto agresivo en biblioteca Rulo que le puede encontrar ojo porque si Couto consigue la kill de Rulo le va a hacer perder mucho tiempo a Aion y no es que le sobre precisamente el tiempo le gustan a Couto esas posiciones auténticamente suicidas dentro del punto completamente encerrado y sobre todo que bien se le dan primera kill sobre Rulo que era buenísima y segunda que parecía que iba a conseguir ya directamente sobre Black Toast y además Barfat castiga sobre Alex solo queda Galtan dentro del punto buscando entrenes Anakinak le dejaba a Injurnak y le remata finalmente el ex jugador de Team Queso ronda para Flamengo 4-3 al marcador vaya rondón de Couto me recuerda mucho esa posición que tenía Couto a la posición que suele coger en el mapa de Villa esa que veíamos en la defensa que jugaba contra Weigers en la zona de librería que estaba completamente agresivo detrás de la estantería le gusta muchísimo a Couto en instantes finales de ronda meterse en ese tipo de posiciones intentar alguna que otra jugada agresiva y sobre todo le terminan de salir muy bien más cosas a tener en cuenta Polo con respecto a esta partida que estamos viendo quizás a Galzán un poco menos agresivo de lo que estamos acostumbrados a ver por lo menos parecía que estaba jugando un poco más pasivo que no parecía tener el peso del cuanto al entry en una primera instancia a lo mejor ese Gavilán que lo está llevando a cabo y Rulo que continúa jugando con ese termita Rulo que daba una impresión a lo mejor de que en defensa iba a estar jugando un poco más abierto como Rohamer ahora en ataque sí que no se ha quitado esa posición de ancla de la que parecía no estar del todo cómodo anteriormente Adonay ha aparecido Kapkan para Batfat que no lo hemos comentado Kapkan en defensa no es la primera vez que se lo pilla Batfat creo creo que no creo que no es así ahí vemos las estadísticas por cierto en Flamengo que tenemos a dos jugadores con 100% de KVST tanto Thunder como Arzur que tenéis ahí además Arzur con lo agresivo que ha estado jugando continuamente en ataque siendo el primero que entraba consigue mantenerse uno de KVST y te digo por lo que me suena haber visto en alguna otra ocasión a Batfat con este Kapkan a lo mejor no es de esta Nationals a lo mejor no ha sido de la primera vuelta a lo mejor de la Nationals pasada o algo pero sí que me suena haberlo visto jugar más de una vez a este Batfat con el Kapkan es un personaje que sí que suele coger bastante hay cámaras de Kouto ahora mismo en toda la zona de trenes para intentar cortar esa típica apertura que se hace Kouto imagino estará jugando agresivo creo que 100% no es el primer Kapkan de Spain Nationals pero no te sé decir si fue Batfat el que lo jugó yo ahora mismo no tengo el recuerdo no me extrañaría tampoco que fuera Batfat el que jugase con este con este Kapkan y la idea imagino que puede ser aprovecharse del meta de los 20 segundos de lo que se tarda en llegar a entrar al edificio que cuando te queden 20 segundos no puedas realmente estar pendiente de limpiar Kapkan entre las puertas a ver Kapkan realmente no tiene mal arma es un arma que se mueve bastante poco la mira reflex a mí por lo menos me parece bastante cómoda tienes esa canada de impazo puede llevar ese C4 o sea que realmente de utilidad va bastante bien si no tienes un pick mejor que hacer si realmente no ves algo que en esa estrategia que está llevando a cabo esté tan fuerte puede ser realmente molesto te puede dar algo más de información te puede no sé por lo menos realentizar un poco más a los jugadores o sea que en un mapa como es Café que tiene tantos barcos de puertas y que es tan complicado de ver por el color que tiene el suelo justo debajo es un pick que puede venir bastante bien no es algo que tampoco sea aquí nada sorprendente o nuevo que mal da la de Couto con ese C4 que tiraba desde cocina para intentar matar a los jugadores que están en la ventana de ventilación ahora van a entrar por ahí este Galtan para buscar finalmente la kill con la granada Couto que se tiene que mover la granada que va poco poco cargada Alex que está cubriendo en el rappel inverso el pick sobre esa zona y ya tenía pastelería el equipo de Ion tanto es así que van a hacer incluso la apertura imagino que no ha llegado ni Atrikiar ni Thunder ni Nakinak tendría un mute 1-40 buena ronda por parte de Ion que como digo tiene muchísimo control ahora del mapa están haciendo rappel invertido y Alex para intentar buscar al jugador que pudiese estar banditriqueando en esa zona de la pared de pastelería pero me parece que no llegas a tener ángulo si te pones en una de las esquinitas y te pones bien pegado a la pared me parece que no te llega a ver el jugador que está haciendo rappel invertido no lo tengo del todo claro igualmente era la intención y parece que le ha funcionado tampoco había nadie trickeando por parte de este equipo de Ion van a tener que sacarse a Nakinak de esa posición con la escopeta que podría hacer mucho de ello ¿Cuánto daño está haciendo Couto en defensa con esa Valkyrie? Otra kill más esta vez sobre Alex y está jugando Batfat también agresivo en esta zona del pasillo caen los stunts de Gabilan va a intentar pusear ahora estaba cortando perfectamente Black Tossman en esa zona de pastelería de la entrada de pastelería 1-4-4-4-4 es buenísimo va a haber kill incluso sobre Gabilancho de Batfat ventaja para Flamengo Adonai Galzán que le falta un poco de vida podría haber sido uno de los Kapkans parece que ahora está empezando a recibir un poco más Nakinak continúa en la esquina esa posicionada ataque un poco más rápido por parte del de Aion que con respecto a lo que hacía anteriormente el equipo de Flamengo pero que no está terminando de salir del todo bien Bien Galtan que toma ya la zona del pasillo kill CSG que rasca menos desde el nerfeo Galtan conseguía matar a Thunder con ese headshot y quedan en 3-3 intentan entrar ya desde la zona de pastelería Rulo que puse se lleva la kill de Couto ventaja numérica para el equipo de Aion España Mager también Arzul solamente queda Batfat con vida intenta el retake se lleva al primero busca al segundo no hay kill tanqueaba ese Kapkan no lo suficiente gridlock que también lo hace Black Tossman que cierra la ronda 4-4 como está el partido vaya manera de volver de esta Spain Nation al Sado Nye ataque muchísimo más rápido era por parte de este equipo de Aion antes Flamengo sí que parecía que tardaba un poco más y que intentaba aprovechar ese meta de los 20 segundos la composición que llevaba al fin y al cabo sí que era para ello pero ha sido mucho más directo en esta ocasión el equipo de Aion para llevar a cabo el ataque y la limpieza de esa zona superior mientras hacía Rappel de Alex para intentar acabar con todos los dispositivos que hubiese para evitar la apertura de esa zona de pastelería ha sido muy buena se ha dado cuenta también el equipo de Aion de que la zona de pastelería estaba completamente vendida o sea que la entrada ha sido prácticamente instantánea apertura rapidísima por parte de Derrullo y sobre todo muy buena entrada muy buen coordinada para meterse dentro del punto dentro de esa zona de cocina directamente ganando todos los tradeos quizás exceso de piqueo por algunos de los jugadores de Flamengo que se encontraban dentro del punto que quizás se sentían bastante confiados en cuanto a la posición que estaban cogiendo dentro de esa zona pero que le terminaban de ganar con esas miras con esa ventaja que deberían tener los atacantes al inicio de intentar buscar esos tradeos y le terminaban de salir muy bien al equipo de Aion en ese efecto ya han perdido el 100% de KVST los jugadores de Flamengo buena maldición que les hemos echado encima y te iba a decir que como se ha notado el nerfeo de la TCSG creo que daba incluso dos balas de Thunder sí, sí le daba mucho a otro jugador pero con la TCSG antigua creo que de esas dos balas hubiera caído Injun el jugador de Aion y ahora con ese nerfeo de daño brutal que cae hasta los 50 de daño que imagino que a esa distancia le habrá hecho como unos 30 40 alto 30 y algo unos 30 y algo me parece que cae de 70 y pico 56 o algo así imagino que habría como unos 20 metros o sea que sí que ha caído bastante el daño al final no le vas a matar y meter tres balas de un arma semi-automática contra un arma automática es que no tienes ningún tipo de chance sí que necesitas escopetas para conectar pero esta TCSG creo a Adonai que no se va a ver tanto y por cierto vaya partido para empezar esta segunda vuelta primer partido después del parón había ganas de Spain Nationals y tanto Flamengo como Aion están respondiendo y me sorprende porque había mucho hype sobre el roster de Flamengo quizás no tanto con el roster de Aion y las sensaciones que me está dando Aion son realmente buenas sí, sí las sensaciones que están dando son muy buenas me gusta también mucho la gestión de roles que está llevando a cabo el equipo de Aion esa posición un poco más agresiva por parte de Gabilán que se las está terminando de dar muy bien posición de utilidad para de Alex que había estado jugando como entry puro permash anteriormente en TSO y que ahora va a estar jugando de forma un poco más pasiva que parece que en cuanto a esa gestión de autoridad se le está dando bastante mejor con respecto a lo que conseguía hacer en TSO y bueno todo el equipo de Aion que sí que se está consiguiendo adaptar como tú comentabas que está consiguiendo sacar muchos ataques en un mapa como escape sobre todo con los baneos que tenemos sobre la mesa tanto esa nómad como ese toucher que se encuentra baneado si no sí están siendo capaces de hacer buenas entradas y jugando también un poco con sus armas una buena coordinación están sabiendo además cómo coger la info cómo dronear cómo jugar muchas veces a tiempo y realmente sin estar marcando diferencias en cuanto a kills y en cuanto a fragueos sí que están siendo capaces de pelear y mucho este mapa de café o sea que muy buen trabajo aquí de Aion Chapo también un poco también para ese staff en el que ahora recordemos que está Blade que tiene también analista y que realmente se nota que el equipo está bien bien trabajado ojo a la posición de Arthur con ese depo que siempre es complicado de frenar porque tienes que sacar a los jugadores de ahí imagino que también tendrá Guamais o sea que puede aguantar muchísimo tiempo aquí Arthur con ese caso a la espalda es una posición que se suele coger con la ELA como hacía anteriormente el equipo de Aion pero igualmente está haciendo el triple combo está aquí dentro del equipo de Flamengo la gestión tanto de Guamais como de Jägger combinado con ese Kassel y combinado con ese Goyo que nos enseñan también para el piso superior o sea que realmente son ángulos bastante complicados de atacar la posición que tiene Arthur quizás me parece demasiado agresiva de estar aguantando si le sale bien podría ayudar muchísimo y se va a quitar Alex es que el combo no era triple era cuádruple juntabas todo eso y la habilidad individual de Arthur que es una auténtica pasada de jugador ahora van a intentar ganar toda la zona de piano habían abierto pero es que está aguantando Kouto en Poseidrid es como una especie de defensa dual le cubre una posición Kouto cubre el resto Arthur y realmente es difícil sacar a ambos de ahí venden por completo la zona de piano pero sí que va a aguantar yo creo agresivo este jugador dentro de esa zona de Poseidrid por muchas granadas que le tienen los Guamais que continúan activos no está Thatcher tienes más Guamais todavía qué complicado y encima es que el jugador no tiene miedo y no la va a vender y es que quedan 30 segundos ha aguantado muchísimo con vida Guamai va a seguir poniendo discos han conseguido ya limpiar a Arthur se limpiavaba también Thunder la vida de este Gabilan Kouto que intenta pusear por el bridge ay la rotación de Kouto ay la rotación de Kouto que les puede pillar por la espalda está en el balcón de puros no hay tiempo 15 segundos en el crono va a pusear Kouto les va a pillar por la espalda está la Greylog aguantando Black Tosman con la primera tocado se quedaba el jugador era Rulo avanza el Kassel que sigue protegiendo 10 segundos en el crono Thunder inaquilada con las kills solamente queda con vida Black Tosman le cortan en nevera ronda para Flamengo pone en la quinta vaya final de ronda de auténtico genio la estrategia que ha llevado aquí Flamengo el equipo de Flamengo me ha parecido una auténtica locura muchísimo lo que habían conseguido poner dentro de esa zona del piso superior muchísimo lo que habían conseguido poner en la zona de piano el aguante de Arthur ha sido una auténtica pasada y sobre todo cuando se han dado cuenta de que eran capaces de aguantar tan fuertes ahí cuando se han dado cuenta de que continuaba ese Kassel activos de que no habían limpiado a culto de posse y dri se han puesto dos jugadores a pushear piano un jugador que conseguía coger esa rotación hacia escaleras rojas el otro jugador que era Nakinak que conseguía ese muro que no se encontraba reforzado quedaba directamente sobre la zona de la barra o sea que era completamente imposible plantar ahí para el equipo de Aion o sea que me ha parecido de auténtico genio la estrategia que ha hecho aquí el equipo de Flamengo me ha gustado muchísimo lo bien estudiada que estaba y estrategia que solamente puedes hacer si tienes un Arthur en tu equipo si tienes un jugador capaz de aguantar ahí es que lo que ha aguantado Arthur encima se llevaba una kill ha llevado muchísimo tiempo para limpiar le dejaba tocado incluso a uno más y un infierno acabar con ese Kassel la utilidad que había entre Jägger y Wamai era prácticamente imposible de eliminar no me extrañaría que en el futuro Adonai cuando veamos un van de Thatcher si no quieres jugar con este meta o si no quieres jugar contra equipos que lo tengan bien planteado van es un Wamai van es un Jägger porque es ya te digo un infierno intentar acabar con Goyos con Kassel con Maestro con lo que haya por delante que necesites un explosivo para llevártelo no vas a ser capaz es una auténtica locura es absolutamente imposible terminar de lidiar contra toda su utilidad contra todos esos escudos contra todos esos Kassels te dan ganas como se ha estado haciendo últimamente de coger una Jhin y decir mira me tiro por la clara voy a con cuatro candelas y que sea lo que diga pero igualmente es que es muy molesto para todos los atacantes hacer ese tipo de push-offs también te digo que hay que saberlo gestionar muy bien y que es que el equipo de Flamengo lo ha hecho a la perfección no todos los equipos después de ganar todo eso después de ganar todo ese espacio y sobre todo después de ver que el otro equipo en el espacio como lo ha hecho el equipo de Flamengo esa toma de vuelta de piano esa toma de vuelta de escalaras rojas refleja buena comunicación y sobre todo refleja muy buena capacidad de adaptación dentro de este equipo de Flamengo el nuevo atacante de la próxima season va a llevar una mochila va a llevar siete piedras y las va a tirar para romper los Jaggers y los Guamays porque qué locura eso sí salía abajo Donay que teníamos el siguiente partido Electrify contra Movistar Raiders no solo es un partidazo hay ganas de ver a Electrify después de la vuelta han metido mucho hype por Redes mucho meme también sino que además hay un aliciente para ver ese partido y es que habrá knock on drop en ese Electrify contra Movistar Raiders uno de los partidazos del día en ese día de mañana otros dos equipos a los que también hay que ver cómo vienen de nivel de vuelta dos equipos que no han llevado a cabo ningún cambio pero que sí que parece por lo menos que el equipo de Electrify ha habido un cambio de mentalidad chicos que se les veían muchísimo más animados y que vamos a tener como regalo extra ese partidazo que vamos a tener a continuación un knock on drop dentro de poco a mí lo que me da alegría es ver la actitud de los chicos de Electrify cómo llevan las cosas ojalá yo perder Rankeds con el mismo ánimo que pierden ellos partidas en una liga a nivel nacional de la máxima categoría yo ya te digo yo pierdo dos Rankeds seguidas por 4-5 a Donay y es que me voy a dar un paseo al campo o sea me tengo que ir al monte a meditar sigue aguantando Badfat por cierto la zona de trenes le están limpiando hasta dos jugadores nos ha permitido el meta hablar un poco aquí de la vida pero media ronda por delante y la posición de Badfat sigue siendo buena y ojo porque ha hecho completa rotación de puntos también el equipo de Flamengo nos va a enseñar sus defensas en todos y cada una de las zonas de este mapa de café cuarta defensa que van a llevar a cabo en el cuarto punto distinto posible que puede llevarlo a cabo aquí el equipo de Flamengo o sea que por lo menos tiene que estar dándole algún que otro quebradero de cabeza al equipo de Aion en cuanto a la hora de realizar los ataques muchísima separación entre los jugadores defensores está Badfat completamente solo en trenes también estaba solo ese Arthur en el piso principal y Thunder que acaba de acabar con este Galzhan una vez más Galzhan que es la Open DC hay Thunder jugando dentro de esta zona superior llevándose ya a dos va a ir a por el tercero cae la flash no le consigue cegar aguanta se llevó la kill 3k de Thunder limpiando por completo el equipo de ahí en España o hace un clutch Gabilan o ya asegurará mínimo el empate el equipo de Flamengo y veremos si la victoria lo va a intentar por esta zona de cóctel tiene el Sedax en una posición mala 4k de la bestia del trueno brasileño Flamengo que pone el 6 a 4 en el marcador aseguran ya el primer empate de esta segunda vuelta no podrá ganar a John pero que le está pasando a Thunder Polo como ha entrado este partido los duelos que ha conseguido ganar en ese piso superior otra vez 4k que conseguía el jugador por parte de Flamengo estar a más 4k completamente de frente en los que ha conseguido sobre cada uno de los jugadores iban entrando de uno a uno y Thunder los iba matando de uno a uno a todos los que pasaban por esa puerta tremendo el Dock aguantando en ese piso superior te decía que todos los jugadores de Flamengo estaban muy separados entre sí pero que más te da estar completamente separados y no necesitas que alguien te haga refrag cuando vas a ganar quítate esa clase y si Thunder es la parte positiva la parte negativa es que ya ha asegurado gracias no creo que juegue con Clash no puedes pegar 4 coches y picarte una clase en la siguiente pues yo creo que sí con la MP9 algo rasca te iba a decir que la parte mala de esta ronda anterior es que va a ser el séptimo partido consecutivo para Aion sin sumar de 3 acumula una racha de 6 derrotas de la primera vuelta un equipo totalmente dual de 3 victorias en los primeros 3 partidos a 6 derrotas consecutivas mamá la nueva stat de la liga los multi kills de Thunder ojo a la stat que vemos en pantalla 2k ha conseguido hacer uno el jugador de este equipo de Flamengo un 3k y 2 4k es los que lleva lo que te comentaba este era el segundo 4k que conseguía con ese dog después de haber conseguido su primer 4k en la primera ronda de todas partidazo el que está conseguiendo hacer un Thunder que no solo está jugando en posiciones tan de entry pero es que simplemente parece que el equipo está yendo a donde está este jugador a donde está ese Thunder y simplemente está ganando todos y cada uno de los dos que bestia además jugando en un rol totalmente support el partido que ha hecho Thunder es para enmarcar ya digo poniendo además ese contexto de que no es un entry que no se tiene que llevar tantos multi kills es algo atípico y me llaman de hacer y me dicen que tenemos candidato ya a MVP Predator un poco pase lo que pase porque el partido de Thunder es una locura es una típica locura también Buffett llevaba 9 kills y fíjate que no ha estado destacando tanto pero ha tenido que estar Buffett ha estado cuando se le ha terminado de necesitar defensa en cocina que está llevando a cabo ahora el equipo de Flamengo era la única defensa que no terminaba de ganar el equipo de Flamengo en este último recorrido o sea que parece que vuelven a intentar sorprender un poco en cuanto al posicionamiento que están haciendo la entrada de Aion es exactamente igual que con respecto a las rondas anteriores de nuevo se vuelve a colgar de Alex en este piso superior para intentar acabar con esos mutes y de nuevo imagino que el resto de Aion intentará entrar por esa zona de pastelería lo más rápido que se pueda va a ser Kouto el que esté romeando ahora en lugar de Arthur pues a ver qué es capaz de hacer este Kouto porque con esa capacidad que tiene de fragar también creo que cualquiera de los jugadores de Flamengo podría estar ahí es que hasta a Thunder le das un que viene un Akinak para ese tipo de equipo yo creo que es un complemento perfecto para un equipo con tanta habilidad individual y con tanta capacidad de salir agresivo un jugador que ponga ese extra de calma es básico Kouto que parece que podría terminar de colarse en esta zona de trenes quiero que voy a intentar buscar la cabecita del de Alex que está apuntando el suelo para intentar acabar con esos jugadores podría pillar a Galvan con la piña en la mano en esa zona del balcón se ha terminado de ir al jugador la apertura parece que ya se ha llevado a cabo en la zona de pastelería y ojo que esta posición Pueblo es muy importante si venden por completo la ventana en la que se encuentra de Alex haciendo rappel Kouto podría conseguir el agujero que el propio equipo de Aion ha abierto y cerrar por completo esa entrada y porque además antes hicieron la entrada por ahí no se metieron hacia el fogón sino que lo hicieron por esa entrada pequeña de pastelería C4 que volaba imagino que tendría que ser de Thunder es el único que lo tiene en el equipo de Flamengo 1-15 en el crono tiene que entrar Aion si no quiere perder este partido uff el equipo de Flamengo que volví a intentar piquear todos esos ángulos antes yo creo que se pasaban un pelín de agresivos a la hora de asomar tanto sobre los jugadores cuando quedaba tanto tiempo todavía por delante primer humo gastado de manos de Nakinac y ojo con la posición que tiene a Thunder también ahí dentro del punto intentándose quedar ahí tumbado con esa escopeta lo van a dronear saben dónde se encuentra no pinta mal la ronda para Aion que tiene ya toda la información y todavía 50 segundos por delante y no sabemos dónde está Kouto pero ya nadie le está cortando en la ventana intentan meterse por esa entrada de pastelería por esa entrada de la cocina pequeña 45 segundos por delante Thunder Injur le dejaban Injur en esa zona entre fogones no lo pueden levantar de ninguna manera 40 segundos en el crono ahí coge la posición Kouto se lleva la kill de Galtan esto puede ser un destrozo le miraba de Alex 30 segundos rotación ahora de Kouto por ese piso superior rematan a Arthur que está Zander en el suelo es un 2 para 4 pinta bien para Aion en esta ronda intentaba meter utilidad ahí precisamente un ADS 20 segundos rematan a Kouto ronda para Aion España nos vamos a Donai a la última ronda posible ronda 12 posibilidad de victoria para Flamengo posibilidad de empate para Aion y salir de esa mala racha y la posición que tenía Kouto era realmente buena Polo lo ha vendido por completo el equipo de Aion se les terminaba de escapar al jugador que estaba en ese piso superior yo pienso que eso es un pequeño fallo de gestión dentro del equipo de Aion que tenían que haber puesto de Alex a cubrir todavía en esa zona de la ventana que de Alex no se tiene que ir desde esa ventana hasta que el resto del equipo está dentro del punto pero igualmente muy buena entrada por parte de Aion ganaban todos los tradios una vez más mientras que iban entrando por esa zona de cocina una vez más que en la ronda ocurre lo mismo que en la ronda anterior todos los jugadores que están dentro del punto por parte del equipo de Flamengo perdían los tradios sobre todos los jugadores de Aion que iban intentando entrar parecía que la sorpresa venía un poco de mano de Kouto que intentaba coger esa posición tan buena desde el piso superior pero es que simplemente no es suficiente contra 5 jugadores que se están puseando desde distintos ángulos hay que poner en algún sitio en el nombre de la Nationals el 12 porque siempre vamos a la ronda número 12 a la última ronda yo no sé qué pasa en esta liga pero los partidos rápidos no pasan o sea la gente que viene a trabajar en la producción no viene con el espíritu de bueno 2-7-0 y para casa no, no vienen ya como diciendo otro día más saliendo de trabajar a la 1 de la mañana esto ya es una una constante de esta liga no, la verdad es que ha habido pocas palizas en todo lo que llevamos da igual el equipo que se esté enfrentando da igual que sea el equipo de la parte alta contra el último equipo de la tabla da igual cuál sea el duelo que se esté llevando a cabo que al final siempre acaban siendo partidos que se van a casi las últimas rondas muy pocas palizas hemos visto y a lo mejor han sido por equipos que están pasando por algún tipo de mala racha por algún mal momento pero igualmente muchísima igualdad en todo momento y sobre todo yo que me alegro de que todos los partidos sean tan igualados y de que todos los partidos se puedan ir a esa última ronda y que esta liga no se gana un partido fácil en esta liga un partido de estos de bueno partido trámite nada, nada, nada te enfrentas al último equipo de la tabla y es que te va a pelear esto es una maravilla esto es una delicia para el espectador llegar todos los partidos a la última ronda y la tensión no también para los jugadores y para los fans de ambos equipos porque ahora mismo Flamengo se juega a ganar tres puntos fundamentales para salir más aún de esa pelea por el descenso que ya están bastante cómodos por cierto y Aion como digo para retomar un poco el vuelo partido muy importante para ellos un empate al menos ya no te queda con esa sensación de siete derrotas consecutivas la verdad es que este podría ser un duelo lo hemos hablado poco pero podría ser un duelo directo entre dos equipos que al final si todo continúa tan igualado dentro de la liga podrían terminar de estar a muy pocos puntos de acabar o bien en esos puntos de descenso o bien en esos puntos intermedios de la tabla de completa salvación o sea que es un partido realmente importante en caso de que alguno de ellos sea capaz de sacar nuestros puntos porque yo creo que nos está consiguiendo frente a un rival directo y es algo al fin y al cabo que se puede ver en cuanto al nivel de ambos equipos muchísima igualdad constantemente durante el partido o sea que es lo más probable es que terminen de ser rivales completamente directos tercera defensa la que está haciendo aquí el equipo de Flamengo en la zona de cocina me sorprende un montón porque las dos anteriores han salido regular las dos anteriores defensas las ha perdido el equipo de Flamengo y demás no con relativa dificultad para este equipo de Aion que consigue ganar todos los tradeos y acaba en situaciones de uno contra cuatro o similares o sea que realmente se la está jugando muchísimo Flamengo repitiendo otra vez en este punto tiene que ser un call de IGL de decir nos están atacando siempre igual vamos a hacer esto porque si nos repiten les vamos a acabar pillando si no me equivoco el IGL era Kouto antes lo era Zander incluso podría ser Naki conseguir aquí el Kouto y parece que va a intentar trickear aquí Kouto parece que estoy intentando trickear imagino que para que pueda trickear y algún jugador tiene que jugar agresivos o verediales en esa posición del piso superior imagino que también la intención es sorprender un poquito lo que esté haciendo aquí el equipo de Aion que no tenga tiempo a adaptarse y que vuelva a repetir una vez más lo mismo que ha estado haciendo hasta ahora y ojo porque se ha gastado ya una carga de termita por parte de Derulo o sea que si el trickeo sale bien de Kouto que no va a ser el caso habría podido acabar con las dos cargas apertura de nuevo muy rápida por parte del equipo de Aion un minuto por delante 5 contra 5 esto supone de nuevo ventaja para el equipo de Aion que va a volver a entrar igual que en las dos rondas anteriores eso que te iba a decir al final tiene que ser un call de entrenador porque perdón de IGL porque están atacando siempre igual se ha quedado Alex tocadísimo literalmente a uno de vida va a intentar acoger la planta superior con esa vida es muy arriesgado el más mínimo roce de 11-4 te dejaría muerto tiene que rotar a la batfab veremos como lo consigue hacer buscaba meter utilidad aquí Gabilan 40 segundos en el crono los 10 jugadores con vida va a ser muy complicado esto de terminar la defender para el equipo de Flamingo si todo continúa igual que en las rondas anteriores la entrada que va a venir ya por parte de este equipo de Aion y Gabilan que consigue la primera sobre Nakina que esta duele esa desmouca hace mucho daño mucha utilidad que cae C4 que vuela en fogones no estaba plantando ahí el jugador de hecho no estaba ni plantando 20 segundos en el crono Gabilan tocado también está de Alex intenta pusear batfab lo hace desde arriba injure que está Gabilan ha salido de la nada ventaja ahora para Aion a la vuelta pero quedan 7 segundos batfab y thunder con vida intenta plantar blacktossman y lo va a conseguir ojo al empate de Aion corta finalmente a batfab solo queda con vida thunder que va a intentar hacer aquí el milagro hace 4 que vuela se lleva la kill de gansan 1 para 2 Alex tocado blacktossman que puede aguantar un poquito más de vida se lleva la kill de Alex ojo thunder que la puede liar 18 kills para el trueno brasileño va a intentar ganar al jugador que plantó está bien colocado aquí blacktossman tiene mucha vida por delante 25 segundos por delante no sabe donde se encuentra el jugador toda la ventaja aquí de momento para blacktoss que no se ha movido ni un solo poco podría tener todas las de ganar en este tradeo pero ojo porque no está apuntando a la apertura y parece que es por donde thunder está viniendo no lo sabe ahora puede hacer algo de ruido no se está moviendo le detecta empate para Aion cortan la racha de derrotas empatan a flomengo no había tanto hype sobre este roster pero demuestran estar a la altura de la liga empate fundamental reparto de puntos entre Aion y Flamengo Stars hay pocas formas mejores de empezar una liga polo que siempre ha estado tan igualada que siempre hemos tenido tanta igualdad en todo momento cada uno de los partidos que con otro empate ¿no? ¿cuántos empates tenemos que llevar ya en las pinnationals? ¿cuántos partidos que se han terminado de ir ya finalmente a su última ronda? se va a repetir la misma temática que hemos tenido hasta ahora en esta última y lo único que me va a dar pena de este empate porque el 6-6 es un marcador que siempre nos gusta es no tener entrevista con ninguno de los dos equipos para saber un poco sensaciones pero que locura de partido que igualdad y sobre todo me encanta el nivel que ha demostrado Aion me encanta tener de vuelta a Aion después de esa mala racha no nos gusta ver a equipos con unas rachas tan tan duras y ese empate yo creo que les va a dar una bolsa de aire fresco y además que termina de disipar un poco las dudas sobre los cambios que había terminado hacer el equipo de Aion parecía que los cambios dentro de Flamengo eran mucho más fuertes a lo mejor no habían destacado tanto los cambios que terminaba hacer Aion pero que bien ha gestionado los roles que bien ha gestionado Aion las posiciones que cómodo se vea de Ales en comparación con los partidos que había estado jugando anteriormente un rulo con el que también había un poco dudas después de su salida tan rápida de TCU después de haber entrado que también ha tenido un muy buen partido y bueno todo un equipo de Aion que se ha conseguido un poco más complicado de inicios o por lo menos en cuanto a los duelos en las primeras rondas y sobre todo que ha resultado tan merecido después del partido y como he visto quizás un poco de pena por parte de Zandar que con esos 18 Pepos haya terminado en empate más, más, más hizo 20 hizo 2 en la última ronda cuando tenía 18 o sea que son 20 kills hace 20 kills y no gana recuerdos de algún jugador británico que estuvo en la temporada 1 ya sabe lo que es eso pero 20 kills y no conseguir la victoria tiene que doler realmente pero vamos ya digo vaya partido y hablabas tú de que se siente mucho más cómodo o se ve mucho más cómodo a Alex también veo muchísimo más cómodo en ese nuevo rol podríamos decir a Rulo en este nuevo equipo con esa confianza también extra de saber que no puede ser suplente en este equipo y continúo un poco con ese rol más pasivo jugador destacado yo creo que no había ninguna duda eran 18 kills finalmente en los que conseguía el jugador de Flamengo 83% de KVST en 12 rondas que es una auténtica locura una kill de entry y es una más de la que debería de tener y sobre todo por lo que ha conseguido ese logro de top C4 en este partido precisamente pues ahí está en el top de máximos asesinos con C4 obviamente los que están en esa pelea van a tener un partido para hacerlo en esta jornada para volver a tomar esa posición pero vaya partido más duro las kills nos dejan aquí un poco la sensación de lo que ha sido este duelo únicamente 3 open kills para Aion en un duelo en el que ya decimos que en cuanto a poder de fragueo ha ganado Flamengo pero ha demostrado Aion que incluso perdiendo ese factor puedes llegar a empatar un partido puedes llegar incluso a ganarlo y es que mira que diferencia de kills que había y bueno si ha sido un empate finalmente ha sido capaz Aion de aprovechar su utilidad muy bien para su beneficio y las estrategias en todo momento para conseguir hacer pérdida de tiempo por parte del equipo de Aion sobre Flamengo que han funcionado a perfección a pesar de que ese Econ no era tan efectivo al comienzo de la ronda y sobre todo quizás también me destacaba un poco negativamente Arthur en este primer partido que es el entry dentro de este equipo de Flamengo y que a lo mejor se ha visto un poco más eclipsado por ese Thunder y no terminaba de funcionar Yo sé Adonai que me quieres pero sé que también me envidias porque tengo más cerca de mí el mando de Nacon lo siento Adonai es lo que hay la vida es así ya sabéis si queréis también tener un mando de Nacon entrad a NaconGamers.es para haceros con mandos y sillas que por cierto aquí ya no hay debate nadie tiene las luces puestas que sé que hay mucha gente que está con el toque de ¿por qué una silla tiene las luces puestas? la otra no ya está apagadas para todo el mundo Vaya pues a mí me gustaba tener mis luces puestas yo si tuviese aquí la silla en mi casa también me habría puesto esas luces y no hay dejado permanentemente activadas y aunque no tenga el mando de Nacon por lo menos tenga ese muñequito de Blitz al lado mía que sigue siendo seña de inventidad Blitz de salvaje jugando ahora sí tenemos que hacer un alto en el camino vamos a una pausa y volveremos con el partidazo que además tiene NaconDrop entre Movistar Riders y Electrify hasta ahora